Mi página de Facebook por este lado De Azul Cakes Y bienvenidos a mi canal Por este lado De Youtube de Azul Cakes Bueno chicas estamos conectados por dos lados Al mismo tiempo por si tu no tienes Canal de Youtube Y por si tu no tienes No, por si tu no tienes canal de Youtube Y por si tu no tienes página de Facebook Estamos activos en los dos lados ahora mismo Bueno pues ya que di mi intro Y mi saludo Espero que estén bien Y que se callen Tenemos Música de fondo Saludos para Jessy desde Barcelona Acá en Youtube, Cari68 en Youtube Carmen Silva, saludos y en Facebook Saludos para Linda Melvi Blanca Teresa Gracias chicas y chicos por estar aquí Vamos a empezar a lo que nos truje chencha A lo que nos truje chencha Vamos a acomodar las cámaras de los dos lados Y empezamos Yo no se donde haya mejor resolución Si en Facebook o en Youtube Pero pues Empezamos chicas Nada mas preparé este Así Alay se va para la Foto de portada Ni voy a hablar Ni voy a hablar porque aquellos están hablando mas que yo Oiganos 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 Bueno pues Estamos preparando nuestras cosas Por aquí les voy a enseñar cual es el chocolate En realidad todo el mundo sabemos que no hay chocolate blanco Pero pues así lo titule Porque es mas facil para ustedes encontrar un video cuando lo buscan Entonces Estamos usando esta barra de vainilla Que es como a base de leche Y soya Y no se que tanto A base de aceite Y mantecas vegetales Y no se que tanto Pero es muy rico Entonces este es el que vamos a usar Aquí se los enseño por Youtube Por si quieren agarrar captura Y este es de la marca De la tienda Walmart Y por acá por Facebook También Miren Este es el de la marca De la tienda Walmart Ok Y estoy usando el del sabor vainilla Ahí esta Aquí ya lleve a calentar Una Una bolsa completa y media Pues para que mi bombón quede bien sumergido Y vamos a proceder a pintar Acá les voy a dejar los enlaces De unos colores Para pintar chocolate En esta patina Yo estoy usando esta marca Que es de Mami's Bakery Por ahí Busquen a su distribuidor de confianza Para que pidan estos colores De De repostería En esta casa En esta casa Es para pintar chocolate Ok Colores para pintar chocolate Caramelo O como ustedes lo digan Que son como a base de aceite Y todo Aquí vamos a hacer un tono Blush Chicas y chicos Y van llegando Es que aquí primero voy a pintar Un tono blush Pero más tirándole a durazno Aquí estoy usando el rosa Pastel O si quieren en Amazon Solo busquen colores liposolubles Así Ok Bueno Pues ya que le echamos el rosita Así poquito Para que tengamos un tono ligerito Chicas Espero que haya buena iluminación Tenemos las ventanas abiertas Ya saben que aquí en la casa Este Su casa de ustedes Pero No se vayan a llevar nada Tenemos una iluminación Hermosa Porque tenemos unas ventanotas Ingrandotas Y Y aquí pues también Hay puros colores blancos Entonces hace que se resalte más Este La luz La luz La luz de la casa Y pues todas las luces De la casa Son blancas Entonces ayudan más al video ¿Verdad? En algunas ocasiones En otras ¿Quién sabe? Sí Esos canijos Están bien gritones Se parecen a mí Luego nos ponemos a pelear Aunque no lo crean Estoy en el sillón Viendo una Algo Una serie O viendo algún video Y esto Y estos griten y griten Y les digo Que se callen Y Empiezan también a responder Así con sus cantos Pero me quisieran hablar Nos vendieron gato por liebre Según dijeron que hablaban Pero quién sabe cuándo Bueno chicas Ya dejamos un rosa Ligerito Ligerito Ya saben que yo aquí Mis videos Los hago platicando Chismeando Y a veces ya ni nos enfocamos En lo que estamos haciendo Porque pues Digo No les explico tanto Porque ya tengo muchos videos De esto Y porque Pues se nos hace costumbre Platicar Hacemos story times Ya le echamos poquito Anaranjado Ya ven que estos colores Ahorita están muy de moda Entonces ya le echamos Orange En la descripción Del video de YouTube Aquí en cajita de información Les dejé Un enlace de colores A base de aceite Para pintar chocolate Cosa que también Voy a dejar acá En Facebook Ahí les estaré Dejando el enlace Directamente de Amazon Ok Pues miren A mi parecer Un poquito más Y ya Ahí termina el asunto Guardo mis colores Chicas Los guardamos Los guardamos Retiramos Para donde no me estorben Y vamos a hacer Este Algo muy importante Que para mi Es un vaso Un paso básico Que vaso Ni que nada Miren Ahora si ya logran Apreciar el color Siempre que derritan Chocolate O de este A barras Por favor Les voy a decir Si son reposteras Están en esto De la repostería Usen Refractarios De vidrio O estas cosas Para trabajar Su chocolate De esta manera Lo pueden poner Hasta un minuto Dos minutos Y no se les va a hacer Caramelo No se les va a quemar Porque pues Estos son especialmente Para derretir No usen cosas De plástico Por más que digan Que ese plástico Va al horno De microondas Por favor No lo usen Ya que pues Les puede quemar Su caramelo Digo su chocolate Se los puede hacer Ahí quemado Y si ya no tienen más Van a echar a perder Ahí su material Su chocolate Y tienen que ir A la tienda Otra vez por más Yo gracias a Dios Aquí tengo como Unas 20 de estas En casa Pues ya también Que a mi me gusta Tener alta mercancía Y se me acaban Pues gracias a Dios Pronto Pero Cuando a veces Ya se nos acabó Todo Y no tenemos Oportunidad De ir a la tienda Háganlo Cúmprense Sus refractarios Chicas De varios tamaños Tengan disponibles Porque eso Es una mejor manera De trabajar Yo también No lo niego Yo antes lo hacía Pero poco a poco Vas aprendiendo Que pues no ¿Verdad? O sea No, no, no Se te queman las cosas Yo solita aprendí Nadie me lo dijo Pues yo solita Agarré mi experiencia Y ahí está Bueno Me voy a ayudar De esta charola Ya que para mi Va a ser más fácil Estarla moviendo Y todo Y no me esté estorbando Aquí en mi área Ya que ahorita Pues por lo tanto Mi área de trabajo Es un poco pequeña Porque por allá Tengo un trevejero De cosas Que voy a usar Entonces Pues por aquí Ya tengo mis bombones Seleccionados Chicas Pues para Para acabar pronto Yo ya aquí tengo Mis manitas listas Y preparadas Este Limpias Y todo Y ahí vamos a seleccionar Los bombones Más bonitos Este está muy chueco Lo más bonito Que se pueda Está muy feíto Y lo podemos usar Para la fogata Con los niños En la noche Ahí se está bien Yo selecciono Mis bombones Y ya cuando veo Que de plano Algunos No Este No No me No me Alcanzaron Entonces si Vuelvo a seleccionar De los que ya quite Porque a veces Me salen Por más que yo En la tienda Busque la La bolsa La bolsa Más bonita No hombre Y cuando los transporto Hasta cuido Esos bombones Como no se imaginan Bueno pues Creo que Por aquí Por este lado Tenemos esos Que son los más bonitos Por acá Este está muy feo Esto pues Pues no sé Pero ya no No va No entra en mi rango De los postres Porque está muy chueco Ni este Este ya lo usamos Para las fogatas De los niños Este tampoco Miren Menos Y de esta bolsa Estamos perdiendo Dos Cuatro Seis Bombones Siete Ocho Ay no sé Nueve Diez Bombones Estamos perdiendo Ahí chicas Y yo ocupo Veinticuatro Vamos por nuestra Segunda bolsa Esta selección Pues Yo pienso que Todas las que hacen Postres Les toca hacerla Este Más que nada Por lo mismo ¿Verdad? Y ahí va Ahí va Ay no sé Dejen Voy pasando Los que no Por allá También Si Si no tienen Un fogatón O algo Los usan Para hacer fondant Dos Me faltan Me faltan Apenas llevamos Bien poquito Chicas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No se preocupen No se preocupen Tenemos cinco Diez Quince Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Un reclamo Un reclamo Directamente A la compañía De los bombones Porque los mandaron Muy feos De aquí Ya nada más Puedo salvar Solo este ¿No? Por decirlo así Los demás Vienen muy feos Miren Todo lo que salió Feo Bueno Uno dice Bueno Si hago una mesa De postes Para mi familia Está bien Entra Pero como es Para un pedido Pues no Chicas No entra ¿Me entienden? No entra Entonces Pues Ya por aquí Tengo mis palitos Chicas Y chicos Voy a arrimar Por acá El chocolito Ahí Por aquí Más fácil Aquí Para que yo Pueda hacer Así El dipping Y agarro Mi Empezamos A poner esto Y luego Vamos a Hacer otras cosas Empezamos A enterrar El palito Ahí Hasta abajo Hasta donde llega Estos palitos Son No No tienen marca Son marca Patito O sea Una marca Reconocida Que yo les puedo Decir No Es No Ni siquiera Dice Chicas Nada más Dice No Nada más Dice Sticks No sé Qué Aquí Supuestamente Vamos a hacer Una decoración Sencilla Con estos Bombones Supuestamente Lo digo Porque Vamos a estar Agregando Estos Este Sprinkles Por eso Les digo Que si van A trabajar Así Los bombones Agárrense Una charola Con la que Hornean De esa manera Va a ser Más fácil Moverlos De su área De trabajo Cuando ustedes Ahorita van a ver Lo que vamos a hacer Después de este paso Vamos a preparar Nuestros Menjurges En lo que Ellos Este Se enfrían O se enfría Esta parte De pegarle Ponerle poquito Chocolate Para que Cuando lo sacudamos Yo sé Que el bombón Ya es pegajoso Ya es Este Por naturaleza Pegajoso Pero sin embargo Me gusta ayudarles Así Si van llegando Chicas Los invito Que se me regresen Para que vean Cómo preparamos Los bombones Ese bombón Está bien Chueco Chuequísimo Chuequisísimo Este Miren Vamos a tener Que Reubicar El palito Para que Se quede Derecho Yo creo Que ya Ahí quedó Y eso es Porque ya Solo pusimos Un extra Porque todos Los demás Vuelvo a repetir Salieron muy Chuecos Estos son Los palitos Nada más Dice Palitos No No tienen Marca Chicas Sorry Pero solo Agarren palitos Ahí De los Paletas Ponemos Reservamos Así quedaron Miren Por acá Por allá Ok Reservamos Por allá Por aquí Esto todavía Está a una buena Temperatura Por ahora Por aquí Chicas Vamos a hacer Un Vamos a preparar Nuestros Espringles Nuestros Espringles Digo yo Me voy a Agarrar Un 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 platito Para mí Es más fácil Voy a agarrar Esto Para luego Retirar Acá Esto Yo creo que Con esos Este color Combina Un poquito Un poquito Más Porque lo voy a Dejar por aquí Y estos No sé Si usar De estos O no Estos Los voy a dejar Opcional Porque están Como muy Plata O no No sé Agregar una De estas Y de ahí Vamos a Dejar esto Aquí Listo Este está Nuevo Por lo tanto Este es como Azúcar Nomás Azúcar Aperlada Voy a dejar Todo esto Por aquí Y también Tengo Mi manga Que ya le hice Un corte Bien ligerito Por acá Por YouTube Miren Por acá Por Facebook Apenas Una punta Ligera También Vamos a Preparar Les estaré Dejando El enlace De estos Esprincos Bien Bien Este Metálicos Super Metálicos Ahí En la descripción De los Videos Miren No vamos A usar Oro Nada más Que pues Aquí están Se los Enseño Por Facebook Por YouTube Tenemos dos Cámaras A cuales Irle Chicas Así Porque Solo vamos A estar Usando Un palito Un palito Por bombón No vamos A usar Muchos Los tonos De esta Mesa De postres Son Blush Más tirándole El durazno Ibori Como un Poquito Que más Es Dejen Acá Apunte Colores Son Blush Café Nude O Brown Nude No sé Algo así Ibori Plata Y ya Ok Pues más o menos Aquí tenemos Nuestros tonos También tenemos Estos poquitos Sprint Cross Que estos Si son De Wilton Se los Enseño Por acá Son como Un poquito Tirándole Al Ross Gold Pero Se ve Que combina Con estos Tonalidades Estos son De Wilton Estos Los agarré En Walmart Ok La Walmart Es como azúcar Pintadita Y brilla Bien mucho Solo En caso De que Lo usemos Ok Bueno Pues ahí Estamos Chicas Ya nos Preparamos Ya tenemos Todo listo Retiramos Todavía Los Trabajeros Si ustedes Creen que Hacer mesa De postres Es fácil Si Vamos a decir Lo que es fácil Pero Es un poquito Tardado Quita mucho Tiempo Entonces Por eso Es que Directamente Yo prefiero Hacer unos Pasteles Antes que Hacer postres Si me dan A escoger Que quieres Hacer O sea Que te quieres Dedicar Hacer postres O pasteles Yo digo Pasteles Más fácil Más rápido Vamos a llevar A tibiar Otro poquito Porque Ya siento Que enfrió Porque la casa Está bien fría Pero vamos A llevarlo Como a unos Treinta Un minuto Un minuto Ok Bueno Pues mientras Nos vamos a dar Una ronda De saludos En Facebook Saludos Para Antonia Espindola Olga Benítez Saludos Delia Martínez Saludos Y por acá Por Youtube Amari Morales Recetas y más Lourdes Guadalupe Saludos Chicas Gracias a todas Las personas Que nos están Acompañando Por ambos lados Muchas gracias Les agradezco Muchísimo Mientras Espérense Espérense Ando en modo Chancudo Lavando manos Otra vez Un poquito de todo Con Angie Saluditos Karina B Karina Barrera Saludos desde Yucatán Doña Yuli Saludos Buenas tardes Por estar aquí Yuli Garay ¿Cómo están? Maluisa Almanza Saluditos Nancy Saenz Gracias Beatriz Loaiza No manches Chicas Vean Vean Que bonito Color Quedó Quedó Perroncísimo Quedó Chingón Miren Si Alcanzan a ver Por ambos lados Miren nomás Miren nomás Que Preciosidad Ahí está Y por acá Miren esta combinación Plata Por acá por Facebook Con este color Miren Que bonita Combination ¿Eh? Bueno Como que se me cae Ahorita tú Como que ahorita Se me cae Ah no Fíjate Este papelito No me va a servir Para nada Más que para poner La cuchara Digo La espátula Tú ¿Qué haces aquí? Tú también Tú también Tú aquí te queda La boticota Ok Este es el Parchamen Paper Pergamino Ay Dios mío Parchamen Oigan Este lo encuentran En la SANS Ahí dice Member's Mark SANS Club Ok Yo compro La dos paquetes La dos por uno Este no es cierto Dos paquetes Por un precio carísimo De París Por cierto Dios mío Todo esto me estorba Aquí Y yo ni en cuenta Chicas Yo ni en cuenta Bueno Ahora si Vente echarola Para acá Otra vez Trato de enfocar Todo Chicas Pero Lo que quiero Es que vean Cómo voy haciendo El Todo esto Ya está bien seco Ya el chocolate Se puso opaco Significa que ya está Ok El parchment paper Chicas Si El parchment Parchame Parchame Le voy a decir A mi viejo Mi viejo Parchame El paper Iba a decir ¿Qué? No No se ha creado Sacudimos Chicas Sacudimos Sacudimos Aquí ya ni vamos A tocar Ni chocolate Ni nada Genina Solano Desde YouTube Dice Aprendo mucho Y se me quita El estrés Saludos Saludos Dice Guadalupe Que la lea Más arriba Manita Tú Vuelven a escribir El comentario Es más Cuando escriban Algo Copienlo Y pastienlo Para que otra vez Lo vuelvan a repetir Porque ya saben Que yo a veces Ando ocupada Y no puedo Regresarme Hasta arriba Y luego Imagínense Con dos pantallas Vuelvanmelo A escribir Andale No hacen así No sean así Ténganme paciencia Entiendan Ando en dos cámaras Una por acá Y otra por allá Quien me manda ¿Verdad? Es que yo quiero Atenderlas por ambos lados Ahora sí Me gusta Atender de a dos Lali Bautista Saludos Desde Facebook Alicia Reyes Saludos Gracias Muchas gracias Saluditos Julio Tapia Receta para tu negocio Desde Facebook Saludos Manito ¿Cómo estás? Ahí vamos chicas Acudiendo Bien bonito Nuestro trabajo Que va Y ahorita les hago Un Un este Un este ¿Cómo se dice? Oh Otra cosa Se los voy a hacer Más fácil Cuando Cuando acabe el video Manita Escríbelo en un comentario Ya de los que se van A quedar públicos Para cuando alguien Tenga una duda Por si algo Que tú me estás preguntando Ahí yo te respondo ¿Ok Manita? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Todo contento? ¿Todo feliz? Que bonitos ¿Eh? Espérense 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 A ver ¿Qué hice? Muy bien Ay a ver Espérenme chicas Voy a leer un comentario En YouTube Dice Lourdes Guadalupe Dice ¿Por qué se me baja El pan esponja En el horno Bien esponjado Pero cuando lo saco Manita Tal vez Tu pan Necesita un poquito De polvo de hornear Depende de la zona El rancho En el que vivas Porque ya ves Que uno En su rancho Puede ser diferente Por el nivel De la montaña El nivel del mar Y que no sé Que tanto Entonces Lo que podrías hacer Es Inténtale poner Un poquito Un poquito Más De De polvo Para hornear Si le estás poniendo La medida Que está indicando En el video Depende de la receta Que estás haciendo Solo agregale Una doble dosis Igual La misma medida Que estás usando Agregale un poquito más Y verás Inténtalo Hay muchas maneras De ir mejorando Tus cosas Entonces Si ves que no te funcionó Con esa medida De polvo Para hornear Agrega un poquito más Ok manita Espero que te sirva Este tip Y si no Pues ahora Si hay que verificar Algo en tu receta Manita Algo puede estar pasando Pero yo te Te digo Primero Inténtalo Con el polvo De hornear Ok Bueno Adriana Delgado Saluditos Alicia Reyes Saludos Desde la página Facebook Corretirme en mi página También No sean así Tú Porque un día De estos Yo los voy a sorprender Con unos regalos En mi página Tal vez sea Con todo Un abrazo Y un amor Pero No se crean Chicas No se crean Manito Julio Tapia Ya se vino Para YouTube Ah Felicítenlo Felicítenlo El manito Porque Ya tiene su placa Del YouTube Dorada Manito Y si es de oro Manito Ya checate Es que sea de oro Y el diamante Manito Ah no El diamante ¿Cuándo manito? Ay ni yo sé Ya checate Manito Que si es de oro Nos vas a llevar Por ahí manito Nos vas a llevar Por ahí hoy Ahí van seis Esto es tardado Chicas Esto de los postres Es tardado Eh Lisbeth L. Muñoz Saluditos Guadalupe Si Si te explico Un poquito manita Si Si me entendiste Lo que te dije Viste que Le metí la mordida Y los dientes No sé si sea de oro Ay manito No importa manito Lo importante es que Que parece de oro Y si no Pues si es Y si no Pues no importa Pero Lo importante Es que estás En donde estás Gracias a tu trabajo A tu dedicación O como otros Ya manito Que tú si le echas ganas Manito A tus videos Le echas muchas ganas Y eso es este Algo muy bueno Caroline Ah no Que Caroline Carolina Desde Facebook Dice Ayuda ¿Cuál chocolate ¿Cuál chocolate es el mejor Para hacer el color Burgundy? Manita Realmente te recomiendo Que compres Los colores Liposolubles Colores a base de aceite Para el chocolate Y puedes hacer una combinación Si no ahorita Hacemos una combinación A ver al final del video A ver si nos sale Un tono burgundy Ok Pero no te garantizo Nada Pero vamos a intentarlo Ok Quedó claro Manita Si no Ve directamente A la A la tienda Y compra los tonos O en Entra a Amazon Y busca El Busca El ¿Cómo te lo digo? Escríbelo en Amazon Acuérdense cuando tengan Una duda De un producto Que no encuentren Vayan a Amazon Amazon todo lo tiene Y si no se lo inventa Escríbanle ahí Este No no es cierto Amazon no se lo inventa Luego hay gente Que vende sus cosas ahí Y pues ahí Alguien tiene que tenerlo ¿Verdad? Escriban Burgundy Chocolate burgundy Chocolate no sé qué Y ahí les tiene que tirar Un producto Algo que se le parezca O sea vino Y si no hay burgundy Directamente Un color vino Pues es lo más fuerte Que hay Directo al Burgundy Y si no Directamente puedes Hablar con tu cliente Y le puedes decir Te puedo hacer Los postres De un color Y las sprinkles Del color De lo que tú Estás pidiendo O sea den opciones A sus clientes Chicas No se queden ahí Estancadas en algo Que no encuentran Una vez que ya Las regañé Seguimos con la plática O sea chicas Ustedes tienen que Aprender a dar opciones Yo sé que no me ven La cara Ni por acá Ni por acá Pero aprendan A dar opciones A sus clientes Que tu cliente Quiere un azul Marinote Ahí en los postres Ok mira cliente Te agradezco De antemano Tu preferencia Pero ay que crees Este color Es un poquito difícil Agarrarlo En estos Especialmente En chocolate O se me hace complicado Conseguirlo O se me hace más caro Conseguirlo Entonces mira Te ofrezco otra opción Te los voy a hacer En tonos dorados Pinto el chocolate Luego lo matizamos En oro O lo matizamos En plata O lo dejamos Directamente En blanco Lo dejamos En otro tono Que se va a usar Y ponemos Los detalles En el color Que tu deseas Porque Sprinkles Azul marino Sprinkles Como ustedes Los quieran conocer Hay de muchos Colores chicas Ahora En esta época En la que vivimos Hay Demasiados Hay azúcar Hasta en color negro Bien Bien brillante Entonces Hay opciones Ustedes denles A su cliente Y aparte Ustedes Le dan la opción De decirle Vas a tener Hasta algo único Porque esto va a ser Personalizado A tu gusto ¿Verdad? Entonces aprendan A darles opciones Aprendan a decir Este Esto no Realmente no 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 lo encuentro Se me lo complica Pero mira Te ofrezco esto ¿Ok? Chicas No las estoy regañando Pero si Las estoy regañando Por su bien Prefiero regañarlas Por su bien Chicas A decirles Este Esto Esto Y el otro Pero Pero si chicas ¿Eh? Todo se puede En esta vida Primero Dios Claro que si Pero también Yo les tengo que ayudar Con la verdad Les tengo que decir Las cosas honestamente ¿Ok? También si van Al área de Hobby Lobby Ahí tiene colores Encendidos Yo a veces Cuando me piden Colores encendidos Directamente Prefiero ya Comprar los hechos Y ya nada más Derrito Y esos colores Como son muy fuertes Son más difíciles De que queden Más líquidos Entonces Por lo mismo Porque son más difíciles Que queden más líquidos Lo que usan Es un poquito más De manteca vegetal Para ayudarle A estar más líquido Y si no Directamente Aceite vegetal Pero pueden usar La manteca vegetal El aceite vegetal Lo que sea Para hacerlo Un poquito más líquidos Pero Tienen que ir A toda esta cantidad Que no quiere Quedar muy líquida Le agregan Pero bien poquito Chicas De hecho De atapita De hecho Pueden usar Una La medida más pequeña A toda esta cantidad Si es un color Muy fuerte Que ya compraron Listo De la tienda Hobby Lobby O de la tienda No sé Que otras tiendas Usan esta medida Chicas Ahí se las voy a arrimar Bueno Se las voy a decir Es la Un cuarto de cucharada Que es 1.25 mililitros De aceite vegetal Directamente El aceite Que usan Para cocinar Ok Aceite vegetal Le echan ahí Un poquito Le mueven Y hacen con la espátula Y hacen con la espátula A ver si ya esta Caílito Si ya esta perfecto O directamente Manteca vegetal Y van Y van Meneando Y van Viendo Como va La temperatura Ok Y pues Se los Se los digo Buena onda Para que pues Ustedes también No sufran De que Porque mi Este chocolate Ya lo compre Rojo Y no quiere hacer No esta muy liquido Esta como muy Y entre mas lo calientan Mas se pone espeso Pero asi Mas este Usen este La manteca vegetal Chicas Eh No importa la marca Pero yo uso De la Crisco Tampoco me paga nada Ni nada Para promocionarlo Simplemente les digo Porque pues A mi me gusta La Crisco Para mis postres Ok Pero cuando uso Aquellos colores Fuertes Ahi va chicas Maria Lopez Dice En Facebook Dice Hola Por favor Cuanto le pones Para que derrita Bastante el chocolate Mira pues Te puedes ir Por un Primero Te puedes Aquí por ejemplo Una barra completa Usen por favor Si van llegando Refractarios De vidrio Para derretir chocolate Ok No las quiero ver Derritiendo chocolate En Toppers de plástico Ni nada de eso Yo alguna vez De mi vida Lo hice Pero se quema Se les hace caramelo Se quema Hasta el topper Entonces chicas Esto ya va a ser Este malísimo Entonces eso no Por favor No Comprense Inviertan en sus buenos Refractarios Por favor Chicas Por favor Aquí Por ejemplo Yo tengo un horno De microondas Grande Entonces yo lo voy Derritiendo por minuto Un minuto Directamente Y lo muevo Si lo hacen En el de plástico No lo van a poder hacer Porque se les puede quemar Entonces este como que Conserva el calorcito Y es más fácil hacerlo Le ponen un minuto Lo mueven Le ponen un minuto Lo mueven Si ven que su chocolate No tiene mucha consistencia Ya está bien caliente Echenle aceite vegetal O manteca vegetal Poquito Como lo vaya pidiendo Vayan aprendiendo Chicas Ensayen Es más Si estás ahí Sentado en el sillón Ahorita Párate Y agarra Si no tienes un refractario De estos Agarra un plato En el que Es para la sopa De Que va directamente Al macro Y agarra una taza Para el café Echa poquito chocolate Y vete a ensayar Ahorita al macro Me lo pones Como va a ser poquito Si son las Este Las lentejuelas O los círculos De chocolate Me las pones De a 20 segundos Lo mueves 20 segundos Lo mueves Y quedó muy duro Échale poquito Pero ahí si bien Poquito aceite vegetal Por favor Por favor Ensayen Chicas Ensayen De una vez Órale 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 Ay Dios María Luisa Diana Saludos Les voy a decir Lo que dijo Julio Tapia En Youtube Dice Manita Me estás viendo Porque si estoy Sentada en el sillón Sentado en el sillón Ay Ay chicas Disculpenme Mi risilla De perro Tosiento Tengo una risilla Rara Chicas Dice Gua Lula 67 En Youtube Hola Manita Me puedes ayudar Tengo un pedido De cupcakes Con decoración De gatitos Sea las orejas Etcétera En fondant Y cuanto los doy Soy de Nuevo León México Soy de Nuevo México Ay perdón Mira Manita En decoración Alicia Reyes Dice Jaja No posilas Es pa maestra Chicas Yo soy bien Regañona Pero por su bien Ya saben Que yo la regaño Pero con Con este Con Con cariño Pues Ya me vieron Yo regañando A mis chiquillos Igualito Así Igualito Ni más Ni menos Manita Estás de Nuevo México Ok Mira Es que depende Mucho De la zona De tu lugar Pero Yo te puedo decir Que en decoración Sencida Sencilla Lo que puedes Dar Es un mínimo De 25 La docena Ok 25 Pero Son 12 A 24 Solo va a llevar Orejitas Puede estar Entre los 25 Y los 30 Si solo va a llevar Así Chantilly Este Poquito Y si vas a poner Barrel Cream No Cuidado Si pones Barrel Cream Ahí si ya es más Ok Pueden ser hasta 35 La docena Ok Porque ahorita La mantejilla Está carísima De París Carísima De París Alguien dijo En el YouTube Que los estoy espiando Porque los caché Que si están En el sillón Klaus J.Pérez Desde Facebook Dice ¿Cuál chocolate usaste? Ya lo dije Al principio Del video Manita Pero voy a aparecer Video rayado Pero ahorita Les enseño Este La foto La foto Digo El empaque Yo prefiero Este Este viene muy líquido Ya no necesitan Echarle nada Ya viene listo Para hacer Dipping Viene súper Ruedi Listo Chicas Ya terminamos Uno no lo pude Sacudir Porque no le metí Chocolate ¿Verdad? Alexander Alexander Cakes Y más En YouTube Le está dando risa Porque dice Que lo caché Que estaba sentada En el sillón También Es que yo soy Este 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 Mentalmente Telepática ¿No es cierto? ¿Qué telepática Tú? ¿Qué es eso? Bueno chicas Aquí Es donde voy a trabajar Todo el desorden Aquí Aquí mismamente ¿Ok? Es más Háganse para allá Háganse para atrás Chicas Del YouTube Háganse tantito Para atrás No se oigan acá No se oigan acá Así 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 Ustedes Del Facebook También Háganse para atrás Háganse para atrás Ahí están Ahí están Ahí tenemos Buena vista En todo Estoy comiendo Tostadas Con mole Dicen Perla García Saludos Desde Reynoso Tamaulipas Me encanta Ver tus videos Y me gusta Cuando nos regañas Saludos Gracias Mónica Recetas y más Dice Ya me vine para acá Gracias Manita Gracias No empujes Dice Manito Alexander Háganse para atrás Háganse para atrás Bueno Aquí chiquillas y chiquillos Vamos a hacer nuestro Chocolator otra vez Digo a calentarlo otra vez Porque si notan Las paredes del molde Ya está bien seco Entonces vamos a llevarlo otra vez Porque aquí en Kentucky Kentucky Estados Unidos Ya está bien calientísimo Calientísimo La temperatura allá afuera Entonces aquí en la casa Ya la tenemos súper fría Y eso hace que esto también Pues no ayuda ¿Verdad? Vamos a llevarlo al macro Wey por Treinta segundos yo creo A ver si ahorita no Te me ocurre un minuto Pero treinta nomás Mientras Mientras ¿Dónde lo vamos a poner? De este lado De este lado chiquillas Chiquillas y chiquillos Eh Gracias Bere Valdez Saludos Me encanta Como trabajas Muchas gracias Nina Contreras Saludos Dice que si tengo Video de palomitas Con chocolate Si tengo un video De palomitas Como hacer palomitas Con chocolate Aquí en YouTube Escríbele Palomitas con chocolate Azul Cakes Ahí te va a salir Video editado Creo O en vivo No me acuerdo Pero ahí está Ahí está Ahí está En 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 el YouTube Chicas Correteenme En el YouTube Y aquí en el Facebook También Ay no Valgo haciendo Dijera mi amigo José Guerrero Lo único que me corretea Es Gilemon Gilemon Uy Uy No voy a ir haciendo Ya quiero un café Ok chicas y chicas Vamos Vamos a dejar el relajo Y vamos a seguir trabajando Ahorita pues nos echamos Otro relajillo No se preocupen Ya saben Ya saben como soy Para que me invitan Ah no Yo me invité sola La verdad Ahorita me van a decir Si nosotros ni te invitamos Tú llegaste sola Ay pero tampoco Mi viguero no vengas Ay Dios mío Al rato no voy a querer Ver mi video Amiga Y el Guadarrama Dily Se vayan a apoyar A Azul En YouTube Para que llegue a sus One hundred thousand Ah no ¿Cómo se dice? One hundred ¿Qué hay? Ay en la madre Ay en la madre Se me olvidó Que ya le había yo Hecho el hoyo chicas A la madre Hoy en su día Le cantamos Con la alegría Estoy probando Si está bien la raya Digo el hoyo Necesita más Así ensayen chicas Yo aquí ensayé con esto Pues ahí está Bueno chiquillas Cáiganle pa'cá Cáiganle pa'cá Cáile tú pa'cá Aquí tenemos que ser Rápidas Rapidísimas Ay Dios mío Aquí ya la regué Espérense Espérense Me faltó hacer esto Chicas ¿Por qué no me dijeron? Así aquí para agarrar fácil El blanco O como no es tan blanco Pero este Y este como blanco brilloso Aperlado brilloso Se lo voy a enseñar Por los dos lados En página de Facebook Miren este azúcar Con sprinkles Parece bien shiny Este azúcar Como pintada Perlada Y por acá Miren Esta es de la tienda Hobby Lobby Tampoco la tienda Hobby Lobby Me paga nada Pero me gusta Me gusta enseñarles las cosas Chicas Aquí Vamos a hacerlo Así Nada más como en un ladito Ahí quedó ¿Verdad? Y aquí En este lado Vamos a poner Estas sprinkles Así Poquitas En la madre Chicas Espérense Espérense Se me olvidó El grande Y unos chiquitos Aquí si tenemos que usar Pues nuestras manitas Dejen ver Si va a quedar bien Chicas O voy a tener que agregar más Ahí está Dejen ver No Este no quedó Vamos a pegarlo por acá Esto es lo más tardado Chicas Porque esto ya no se considera Como decoración sencilla ¿Verdad? No es que yo quería hacer Algo más diferente Pero ahí quedó Miren Así Más o menos Ahorita sí Creo que sí voy a estar Agregando las perlitas Las otras Pero poquitas Ay es que también están Más grandes Como me hubiera gustado Encontrar En el Hobby Lobby Estas minis 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 Voy a hacer Es que estamos ensayando ¿Verdad? Así ya la estamos regando No Pues si se ve más perrón Miren acá Miren acá Se ve más perrón ¿Verdad? Esas sí ya las vamos a ir A dejar Por allá Seguimos Ay la madre Agarré uno Que no está frío Ay chinga Ay chinga Chicas Soy mal hablada Chicas Ahí me disculpan Si en una parte del video Si me llega a salir Una grosería Por favor No No es una grosería Talmada ¿Verdad? Así que digamos Que uy Que qué bárbaro Que qué bruto Que se va a caer El cielo ¿Verdad? Pero Pero este Soy mal hablada Sin intención Ahora si fuera Con intención Todo lo que va a quedar Para aquí chicas Como también tengo cupcakes Los vamos a usar Para acá Para ponérselo arriba Los cupcakes Hasta con los pedacitos De chocolate ¿Ok? Ay no manches Este no Empieza a agarrar De atrás Tú De atrás Si te digo Primero los grandes Tú Los grandes Primero Ay tú Encina Mismo Ahora si Los chiquitos Ay Si me llegaron Estos Lo bueno Que me arrime De todo Aquí Quieren ir viendo Miren Yo sé que ahorita Se les vaya a ser Aburrido el video Pero aquí vamos a ir Platicando Chicas Vamos a ir Platicando De todo Lo que Cuéntenos Sus historias Que han tenido Historias Con la reposteriada Con quien han peleado Con quien les ha tocado Discutir No me van a decir Que con el viejo Porque eso ya es básico ¿Verdad? O sea Con su marido ¿Verdad? Porque Hasta con los viejos Pelea uno A veces Porque No vienen Por un pastel O por un pedido Y Ya se quieren Ir a comer Al restaurante No se creen Chicas Mi viejo Ahora se ha vuelto Muy paciente Con ese tema De que De que hay clientes Que no llegan A la hora Que te prometen Y este Y ya mi viejo Antes Si Híjole No Vieran La refunfuñada Que se me ponía Pero ya Mi viejo Ya Ya No Ya Nada que ver Nada que ver Porque Pues uno También necesita Ponerse verde Este Chocolate Ya se le enfrió La punta Si están quedando bonitas O no Que opinan Se están viendo elegantes Cute Si Si se ven Elegantius Y nada más De un lado Chicas Carolina Videla Dice Si Esos clientes Que llegan A una hora Más tarde Todavía me enojo En serio Manita Chicas Esperen Este chocolate Le falta Un poquito De temperatura Vamos a Arrimando Nuestras Esprincos O las vamos A ir dejando Abajo Y las que quedan Ahí En el chocolate Ahí se quedan Aquí se me olvidó Hacer algo Que siempre hago Me gusta meter Una taza Al macro Para que esto No pase Esto que me está pasando Ahorita Y me gusta Que quede La caliento Tantito La taza Y mientras Yo voy aquí Trabajando Con esto Ahora si Ahora si Ahora si Agárrate Tu De estas Chicas De las grandotas Nada más pongan Uno Para que le de realce No tienen que poner Muchas Aparte También son muy caras Estas Para mi gusto Bueno Estas 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 son un poquito Caras El frasquito Vale como Ya con todo Y taxas Como 12 dólares Este botecito Que les enseñe Entonces Esas si son caras Chicas Ven que el bote Está de este tamaño Pero les voy a dejar El enlace Por si tienen Las dudas La duda Y ahorita Les voy a hacer Un acercamiento De cámara Para que ya Las vean Todas No tienen que llevar Un patrón A seguir Que queden De un solo lado Que queden Por aquí Una por allá Una que quede Por allá Rumbo a París Una que quede Por allá Rumbo a A este A Colombia Una que quede Por allá Rumbo a A México Ay no manches Chicas Se ven bien Perronas Miren 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 Aunque ya se Tibio Chicas Ya se Tibio Ahora si Ahora si Ah ya me había Traído el bombón Espero que tengan Buena vista De los dos lados Que tengan Una buena Este Vista Vista En la página Y en el Youtube Ok Ah no les dije Pero este es para un tema De bautizo Bautizo Ok Este tema Bautizo Un baptizo No 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 lo se pronunciar En inglés Ahorita ya Me van a decir Así no se dice Vos Ay no manches Bien Perronas Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Minutes Ahora Y También Les voy a enseñar No 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 creo Porque Este Los tengo Que Que Tomar Foto Para la portada Pero Como le haríamos Como le haríamos Fue Fíjense Que fue buena idea Agregar Las pequeñas De plata Fue buena idea Miren Rosaura Martínez Ni Que Mi querida Azul Ay Que dijo Que dijo Ay Ay No puedo Dicen Eres mi Repostera Ay Muchas gracias Melita Muchas gracias Que Dios Te lo pague Ya les enseñe Ya les enseñe Mi dedo Dominique Ah no Como se llama Ese dedo Como se llama Ese dedo Chicas No Ya se me olvidó Chicas Y eso que fui a la escuela Ahora pregúntenme Todo lo que quieran De repostería De pasteles Digo De la escuela No La verdad Este Ya me volví Bien burra Chicas Si Ves que Sus hijos No quieren ir A la escuela Que no les llama La atención Ir a la escuela No se agüiten Métanlos Ayúdenlos Póngalos Que aprendan De repostería Ahí con ustedes Y ya O sea Es buen negocio Pero niños Si están viendo Este video No hagan caso Váyanme a la escuela Estudien Socialicen Ay no 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 Estoy dando malos consejos ¿Cuántas Reposteras Que ahora Son famosas Que nunca fueron A la escuela A ver Bueno Yo realmente No terminé Ni la secundaria Pero si fui ¿Verdad? Pero no la terminé Porque mi papá Me trajo Para los Yunates Estates Entonces Imagínense Y no No me quería Yo venir Me trajo Porque le dije Que sí Pero de que yo Dijera Por mi voluntad Les voy a enseñar Ahorita Les voy a arrimar Las perlitas Chiquititas Chicas Estas bien Minis Que están Perroncísimas Me encanta Como se ven Este bombón Está un poquito Feo Entonces Le vamos a poner La decoración De este lado Donde está Feito Para que la tape Las rayas Si las quieren Hacer en otro tono Está perfecto Chicas También aprovechen Cuando Hobby Lobby Pone 50% off Porque ahí Uy Se surte Uno Cuando ponen Todo lo de repostería En 50% Y trabajen Sin miedo Chicas Sin miedo Sin miedo Al éxito Les va a quedar En perron Ya ven Yo siempre Trabajo Con confianza Como que a veces Si digo Ay 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 Cuando estoy montando Un pastel Pero ya después Digo Chinchumay Vámonos Chinchumay Es una palabra Traducida De una palabra Muy fuerte Por eso digo Chinchumay Una palabra Ahí Inventada Para que no Se oiga Tan extremo Ay Dios Mía Algunas Les estoy poniendo De a 4 Algunas Les estoy poniendo De a 3 Ay no manches Chicas No manches La neta Se ven bien Bonitos Estos bombones Se ven bien Elegantios Se ven de la Hay diría yo El ajay Ya casi Terminamos Casi Terminamos Casi 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 Si Esta mesa De postres Por si Tienen dudas Va a llevar Cupcakes Crema de No no Este Que más Cupcakes Acá está la lista Va a llevar K-Pops Paletas De chocolate Ensalada De gelatina Cupcakes Bombones Fresas Con chocolate Y Conos De canolis Y Eso es Todo Lo que va a llevar Y el pastel Claro El pastel El pastel Va a ser Una recreación De un pastel De fondant Vamos a pedirle A Diosito Que nos ayude Con eso Este Porque es un pastel Medio Mucho fondant Entonces vamos a ver Que no salga Ay no Ese ya no Ese ya no Ese ya lo había yo puesto Pues Ayúdenme Ahora si no Los estoy leyendo Chicas Pero ahorita Les voy a enseñar Ya mis bombones Bien Cómo van Si Si están Están pendientes Aquí en el video Si o no Gracias de antemano A todas las personas Que me están viendo Desde mi página De facebook En azul cakes Y en el youtube Desde mi canal Azul cakes Les agradezco Muchísimo Por estarme acompañando Aquí chicas De verdad que Para mi Es un placer Tenerlas aquí Este Escuchándome Viéndome Teniéndome paciencia Porque ya saben Que yo siempre hago Mis videos en vivo Casi no me gustan Los videos editados No me gusta editar Este Que puedo hacer con eso En serio Que puedo hacer No O sea No me gusta la edición Así es que Cuando vean videos De mis colegas Youtubers Editados Valórenlos Chicas Valórenlos Véanlos Hasta el final Disfrútenlos Porque Editar 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 Está cabrón Mucho tiempo De edición Luego que te equivocaste Luego que dijiste Esta parte No va en el video Porque la dije Este O sea O sea Chicas Valoren los videos Editados Las de mano Yo sé Lo que requiere Hacer un video Editado Y también Estar en vivo Para mí Es mucho mejor Me gusta Y ya ven que me gusta También interactuar Con ustedes Este Y es más Para mí Más fácil Porque estamos Aquí Clasicando Cotorreando Nos salimos Del tema De lo que Estamos Haciendo Perdemos La noción Del tiempo Si estamos Tristes Se nos Olvida Un rato Si andamos Estresados También Se nos Pasa Tantito Pero Mucha gente No le gustan Los videos En vivo Muchos Si La prueba Es que Ahorita Tenemos Aquí En Facebook En Youtube Tenemos A 200 217 Personas Mirando Y En Ah No sé Espérense Y Espérenme Chicas Espérenme Y En La página De Facebook Tenemos Como 48 Personas Mirando Muchas Gracias Hermano Muchas Gracias También Por Estar Mirándonos Somos Muchos Somos Muchos La verdad Gracias Gracias Por su Apoyo Ya Acá Acabamos Y Que Ya No Nos Queda Ay Acá Ya Ya Acabamos Ya Almanos Queda El Feito Que Decoré Un Poquito Feito El Que Salió El Bombón Feito Porque No Había Yo Puesto No Había Yo Puesto El Chocolate Primero Aquí En El Palito Listo Básicamente Listo El Asunto Este Este Quedó Feito Porque Miren Les Voy A Explicar Que Pasó Aquí Si Notan Aquí En Facebook En Youtube No Le Puse La El Primera Parte Del Palito Con El Bombón Para Que Quedara Pegado Miren Ahí Está La Diferencia Es El Que Usé Para Enseñar En El Video De Portada Entonces Cuando Yo Pongo El Chocolate Este Tiende Como Por El Peso Del Chocolate Resbalarse Y Si Yo Hago Esto Cuando Ya Puse Chocolate Se Se No Se Les Caiga El Bombón En Chocolate Ok Osea Todo Tiene Su Truco Chicas Todo Tiene Su Por Que No Creen Que Nada Más Es Porque Ay Mira Esto Está Haciendo Doble Trabajo No Lo Tenemos Que Hacer Para Que No Quede Esta Falda Aquí Si Quiere Que Quede La Falda En El Bombón Está Perfecto Si No No Ok Listo Chicas Podemos Decir Que We Finish Ay No Se Pero Bueno Esto Me Voy Esperar A Que Se Enfríe Porque Una Vez Frío Lo Lo Desbaratamos Lo Hacemos Así Y Lo Podemos Usar Con Todo Chocolate Pegado Para Poner Arriba De Los Cupcakes Esto No Es Basura Ni Es Nada Esto Se Reutiliza Para Los Cupcakes En El Mismo Tema De Los Postres Ok Ni Lo Puedes Guardar Ya Porque De Aquí Que Te Salga Otro Tema Igual No Mismo Lo Recolectas Ahorita Todo Y Lo Dejas Lo Reservas En Un Lugar Como En Un Platito Así Y Ya Eso Lo Ocupamos Para Lo Que Sigue Ok Bueno En Youtube Ya Llegaron Más Personas Ya Somos Muchos Más Muchas Gracias En Página De Facebook También Gracias A Yasmín Reyes Saludos María E Saludos Desde Facebook Y Por Acá Beatriz Flores Saludos Y Malul Los Kitchin Saludos A Todas Mis Moderadoras Gracias Por Estar Aquí Chica Les Agradezco Muchísimo En Youtube Por Haberme Acompañado Toda Esta Hora Completita En La Que Hicimos Estos Postres Y Pues Ahora Si Viene La Hora En La Que Les Vamos A Enseñar Bien Los Pazes Más Cerquitas Ya Incluso Ya Están Hasta Listo Bueno Otra Cosa Que Les Voy A Explicar Es Que Si Aguantaron Hasta Esta Hora Del Video Yo Les Voy A Explicar Algo Gracias Por Haberme Acompañado Pero También Algo Muy Importante Si Es Que Que Cuando Les Sale Un Trabajo Grande Ustedes Pueden Adelantar Los Bombones Hasta Con Un Mes De Anticipación Y Eso Si Mientras Tengan Un Espacio De Almacenaje Fresco Y Seco Los Pueden Hacer Con Una Semana Antes Alcense Tantito Para Arriba Chicas Miren Para Arriba Por Favor Para Que Me Vean De Los Dos Lados Los Pueden Hacer Hasta Con Una Semana Antes Dos Semanas Antes Tres Semanas Antes Un Mes Antes Los Pueden Guardar Almacenar En Un Lugar Fresco Y Seco Directamente En Las Cajas De Postres Ahorita Yo Aquí Tengo Mi Mi Caja De Postres Ahorita Vamos A guardar Una Para Que Vean Como Las Guardamos Y Porque Quiero Que Vean La Otra Parte Que Es Donde Les Tengo Que Sacar Foto A Mis Bombones Verdad Por Eso Nada Más Vamos A Guardar Una Docena O Los Que Quepan En La Caja Ahora Que Que Les Voy A Explicar Que Más Les Voy A Explicar Los Precios Son Muy Variantes De Acuerdo A Su Zona Y Especialmente Ahorita Porque Los Los Precios De Todo Están Arriba Del Cielo Ya Incluso Yo Les Prometí Que Les Iba Enseñar Otra Vez La La Foto De Lo Bakery En Hobby Lobby Miren Estos De La Tienda Hobby Lobby En Estados Unidos Ok Y Esta Es De Azúcar Que Son Bien Cristalina También Son De Hobby Lobby Miren Y También Son De Las Marcas Sunny Side Up Bakery Ok Y Estos Que También Les Voy A Estar Dejando El Enlace En Estos 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 Bien Chiquitos Están Un Poquito Caro Chicas Pero Valen La Pena Solo Van A Usar Uno En Sus Postes No Van A Dos Ni Tres Depende Como Lo Ameriten Pero Estos Son El Oro Y Plata Son Metálicos Aquí Están Chicas Así Para Que Vean Las Dos Les Voy Dejar El Enlace Estos Estos Están En Amazon Les Dejar el enlace en un comentario en el titulo del video, en comentario fijado o en descripcion busquen en los videos que ahi les voy a dejar los enlaces y por ultimo lo que usamos aqui la barra que por si les interesa es esta de marca de la tienda walmart, ya viene liquido, no necesita echar aceite vegetal ni manteca vegetal ya viene listo para derretir, viene super liquido para los postres, bien manejable para sus fresas no, osea esta bárbaro esta marca, me encanta, me fascina este pienso que este esta mucho mejor que la marca esta otra marca como se llama guinelli, ay no se como se pronuncia pero este se me hace mas bárbaro mas tremendo, mas una marca perrona para trabajar en postres mejor que el otro en serio, mejor que una marca reconocida que esta marca tambien esta marca es muy reconocida, pero miren este esta perroncisimo se los recomiendo vayan a la walmart ahi lo consiguen walmart tampoco me paga nada por promocionar ni la marca great value me promociona ni me da nada por promocionarlos simplemente se los enseño porque a mi me gusta ok y en el programa de estoy en el programa de amazon su allá si allá si allá si gano por promocionar lo que me gusta en realidad lo hago lo que no me gusta pues no osea honestamente tambien ahí esta chicas eh ok pues eso es todo gracias nancy peña nancy lila nancy dice clausia y perez saludos voy a dejar en la descripcion todos los enlaces de lo que usamos aqui para pintar chocolate ya saben en youtube ya les deje los enlaces de como pintar chocolate asi es que muchas gracias chicas por ultimo ay y les enseño ahi no esperense eso no esta bien no 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 eso no venganse paca aqui ahi no asi no asi 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 y me voy primero con quien con youtube vamonos con youtube chicas caiganle paca venganse paca las voy a voltear ok las voy a voltear directamente las vamos a voltear ahi las vamos a voltear ahi donde esta aqui ahi esta nos estamos con youtube chicas me estan viendo desde el otro lado aqui estamos miren les estoy enseñando en youtube como quedo este trabajo miren que chulos imagínense ya en su mesa de presentacion ya en la mesa vean que precioso color no manchen en el color se ve como para una quinceañera ay no se esta hermosa chiquillas hermosa chiquillas y chiquillos miren nomas si logran apreciar todo eso ahorita voy con facebook chicas no se me encelen no se me encelen ahí esta gracias chicas de youtube por haberme acompañado en este video les agradezco muchísimo todo su tiempo que me dedican y por estar aqui acompañando ya saben que las regaño las regaño por su bien es porque quiero que aprendan espero que si van llegando se regresen a ver desde el principio lo que hablamos lo que dijimos lo que hicimos lo que no hicimos todo chicas por favor las invito que se me regresen a ver eso ok este todo lo de lo que hablamos miren nomas hablamos de muchas cosas referente a los a los a los bombones creo que si verdad o a la decoración que implican o a los que llevan un chocolate creo que ese tema si lo tocamos ok y por ultimo pues les vamos a enseñar aqui de cercano estas ahi estan miren buenas chicas y chicos pues ahora si en el youtube nos vemos nos despedimos nos vemos a la proxima adios gracias por aca dejo unos videos sugeridos y nos vemos a la proxima adios dios les bendiga bye bye bye